Esta cargando, esta cargando No muevas juez, esta cargando, no muevas Polo, polo Ya, ya, no, eso no Aquí Ahí, hace ver Ahora fulfilmente De pronto me haya descende Todo foam Ahí casa me va a dar Que me hacen mi camino Ahora jugaré Si no quieres, si no quieres, ser conmigo, que más puedes, ser conmigo. Si sientas lo mismo, dicen que este loco amor no tiene solución. Si no quieres, si no quieres, ser conmigo. Si no quieres, ser conmigo. Si sientas lo mismo, dicen que este loco amor no tiene solución. Si no quieres, ser conmigo. 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 Si no quieres. Si no quieres, ser conmigo. Tengo muchos niños que están viviendo en un barrio deindenio Tengo cuatro minutos Ahora estoy en la casa, que me hayan querido, que me hayan querido, que me hayan querido Tengo la casa, que me hayan querido